Raúl Mejía González, senador de la República, espera que para las próximas elecciones federales el Partido Revolucionario Institucional escoja a sus mejores candidatos. Además, Mejía González comentó que ellos esperan una buena participación por parte de los diferentes institutos políticos de la entidad. Esperamos que los partidos designen a sus mejores candidatos, particularmente nuestro partido. De igual manera, Mejía González recordó que será el día lunes cuando se podrán registrar todos los periodistas que aspiren a una diputación federal. De acuerdo a nuestras disposiciones jurídicas. Por lo que dijo que es importante que todos los precandidatos cumplan con todos los requisitos. El propósito de nuestro partido es que se inscriban gente que tenga gran rentabilidad, que tenga disposición a trabajar, que tenga voluntad de servicio y que tenga desde luego una participación siempre activa por parte de nuestro partido. No solamente ahora, sino que se vea que históricamente son hombres probados para nuestro partido. Ojalá se pueda considerar esos perfiles. Además, Raúl Mejía comentó que todos los aspirantes deben de analizar y reconocer si tienen posibilidades de ganar una candidatura electoral federal. Razón por la cual comentó que cada uno de los aspirantes antes se deben medir su trayectoria política y sus posibilidades. En términos de rentabilidad política, porque ahora hay que ganar con votos, ahora hay que convencer a la gente, hay que ganarse la confianza de la gente y sobre todo de los votantes. Y los votantes tienen que escoger a los que logren esa confianza. Finalmente, el senador expresó que también el Partido Revolucionario Institucional está siendo la parte que le corresponde al hacer sus respectivas evaluaciones. Manda hacer encuestas, manda hacer estudios de opinión que permitan también compaginar las dos cosas, la voluntad individual y la voluntad del partido.